Disfrutemos la belleza de nuestro terruño, sus lindos paisajes llenos de vida. Hola El Salvador, el programa pionero de los salvadoreños en Estados Unidos y en el mundo, desde 1996. Ahí te espera tu gente, con los brazos abiertos, con su bella y sincera sonrisa. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Antonio Ayala. Hola, el programa de su programa, Hola El Salvador. Y con Antonio Ayala juntos cantemos, Hola El Salvador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su programa, Hola El Salvador. Les saluda como siempre su amigo y servidor, Antonio Ayala. Nuestro saludo cordial a todos los televidentes que nos ven a lo largo y ancho de Estados Unidos, Canadá, Belice y el Caribe, a través de Centroamérica TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy les traigo un programa especial dedicado al más reciente tour a El Salvador. Los voy a llevar a conocer los distintos rincones turísticos con los cuales cuenta nuestro querido país, El Salvador. Ahora, a continuación, quiero presentarles el primer día del tour. Aquí en el aeropuerto San Oscar Romero fue recibido el grupo que llegó de distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá. De allí tomamos el autobús que nos lleva a la Costa del Sol y al Hotel Pacific Paradise. La felicidad del grupo era eminente. Algunos regresaban a El Salvador después de muchos años. En el hotel fueron recibidos con un rico desayuno al estilo El Salvador y luego a disfrutar de las cómodas instalaciones del Hotel de Playa. Un coco bien helado cae bien y un descanso en hamacas bajo los frondosos cocoteros del Hotel Pacific Paradise. Luego del almuerzo nos vamos de paseo al estero Jaltepec. Aquí en este pequeño muelle tomamos una lancha para ir a conocer este mágico lugar que encanta al visitante. Este paseo es una tradición para conocer toda la belleza del estero de Jaltepec. Hasta el momento es impresionante. Tanta cosa bella que existe en nuestro país, El Salvador. Me emociona mucho estar aquí, no solamente con un grupo de gente maravillosa, sino que también con un hermano que no lo había visto. Y otros que me han acompañado ahora, es extremadamente impresionante el lago y lo que hemos conocido hasta este momento. Es que vive El Salvador, que viva nuestro país. Precioso, magnífico, mi hermano José me estuvo hablando muchos años de que viniera, viniera, pero por mi trabajo, pero hoy que me decidí, y más que todo para que mi hijo viniera a conocer. Por eso lo traje, sí. Y él está, me imagino que está encantado hasta ahorita. ¿Cuánto tenías la vida de El Salvador? Yo, desde 1976. ¿Y qué diferencia hace? Una gran diferencia, del cielo a la tierra. Es maravilloso lo que ahora en El Salvador está sucediendo. Y yo sé que Dios tiene la mano puesta aquí. Y el turismo va a venir viniendo, va a continuar viniendo, a conocer el país, porque conocíamos otras partes, pero no nuestro país. Estoy muy feliz de estar conociendo a El Salvador de nuevo. Tenía 16 años de no venir, y esto me parece que es una maravilla. Qué bueno que todo esto esté modernizado y esté más seguro, porque antes uno no se animaba a venir. Y gracias a Dios, ahora ya sí, ¿verdad? Y qué bueno que hice contacto con ustedes, porque si no, no anduviera aquí. Luego del paseo regresamos al hotel, donde nos esperaban con una rica cena y música en vivo. Y de pronto se armó la fiesta. Y de pronto se armó la fiesta. Y para terminar el día, una fogata en la playa, que resultó de mucha alegría para el grupo. Así concluíamos el primer día del tour, conociendo a El Salvador. Acompáñenos a conocer El Salvador en un viaje inolvidable del 11 al 19 de octubre. Disfrute de los lugares más atractivos del Pulgarcito de América con las cámaras de Hola El Salvador. Haga su reservación hoy mismo, llamando al 213-321-2320. Cupo limitado. Llama ya y vamos a conocer nuestro país El Salvador. Ocho días y siete noches disfrutando de la magia del Pulgarcito de América. 213-321-2320. Clínica Romero le ofrece medicina general, dental, optometría, servicios de salud mental en adultos y niños y cuidado prenatal. Aceptamos medical y medicare, con seis clínicas para servirle mejor. Pico Union, Este de Los Ángeles, Montebello y Valle de San Fernando. Haga una cita al 213-989-7700. Clínica Romero, cuidando de su salud por más de 40 años. Hola El Salvador USA, 28 años de destacar el valor de los salvadoreños dentro y fuera de nuestro país. Cena de gala con invitados especiales. Música con Rafael Halcón, Will Echegoyen, Franklin Palacios y DJ Scorpio. Viernes 13 de septiembre, 6pm en adelante. Fiesta Mexicana, Banquet Hall. 18.34 West Florence Avenue, Los Ángeles, California. Reservaciones, 213-399-3391. Hola amigos, les saluda a su amigo Rafael Halcón para invitarlos a que me acompañen a celebrar los 28 años de su programa Hola El Salvador USA. Este próximo viernes 13 de septiembre. Ahí los voy a esperar, les voy a cantar música romántica, música del recuerdo, mientras ustedes están cenando. Así es que los invito para que nos acompañen y apoyemos siempre a este bonito programa que se llama Hola El Salvador USA. Ahí los espero. Guerra Cuscatleca, sí señor, tierra de valiente. Hola El Salvador. Y la finalidad de los tours a El Salvador es llevarlo a conocer los lugares mágicos con los cuales cuenta nuestro querido país El Salvador y promover el turismo en nuestra amada patria El Salvador. A continuación quiero presentarles el segundo día del tour. Música El segundo día el grupo continuó disfrutando de las instalaciones del hotel. Música Música Después de muchos años disfrutaron de una salida del sol en la hermosa playa de Costa del Sol. Para ello se tuvieron que levantar muy temprano. Música Enseguida el grupo pudo disfrutar de las hermosas playas de arenas grises, que encanta al visitante. Es una de las más atractivas de la costa del departamento de La Paz. Música Quienes viajaban por primera vez estaban contentos de este bello lugar. Para mí ha sido un gusto haberlos conocido a todos, especialmente a los dirigentes, como la señorita que me está entrevistando. Mi nombre es María Alfaro y me siento orgullosa de la excursión que estamos compartiendo y creo que estoy convidada para la próxima. ¡Vamos a México! Continuaron disfrutando de las instalaciones del hotel de playa, las piscinas, la rica comida que ofrece el lugar. Invito a todos los salvadoreños, tanto también a los centroamericanos de todas partes del mundo que vengan a pasear a El Salvador. Está muy bonito, no solamente las playas, la gente, todo lo que hay acá está muy bonito. Ya fuimos a la pepena de mangos, a la playa, a la alberca y excelente comida, lo recomiendo definitivamente. Bienvenidos todos los paisanos salvadoreños y todos nuestros alrededores, incluyendo Guatemala, México, los que tienen parejas mixas, bienvenidos también a disfrutar del paraíso. Me habían contado que era bonito y en realidad lo estoy comprobando, todo está perfecto, la comida, la atención, los dormitorios, bueno, todo está bonito. Lo que más me gusta es que hay bastantes árboles frutales como la almendra, los cocos, mangos, jocotes dicen que hay por ahí, no los he visto, pero estoy feliz. Y llegó el almuerzo de despedida para el grupo y a saborear ricos mariscos. Habría llegado la hora de partir, tomamos la carretera del litoral hacia el occidente del país. Primero llegamos al puerto de la Libertad y a Sur Ciri y luego continuamos contemplando el paisaje de la costa salvadoreña. Y de tardecita llegamos al hotel de Cameroon, en la costa del departamento de Sonsonate y a disfrutar de las instalaciones y una cena de bienvenida. Así concluíamos el segundo día del tour, conociendo los lugares maravillosos del Pulgarcito de América, El Salvador. Hola El Salvador Happy Tours Te ofrece los mejores precios para viajar a El Salvador, Centroamérica, México, Suramérica y el mundo. Excursiones y cruceros a todas partes, renta de autos, hoteles, las mejores tarifas para viajes de emergencia. Abierto todos los días. Haga su reservación hoy mismo llamando al 1-800-570-9999 1-800-570-9999 Y viaje feliz con Happy Tours Hola El Salvador USA presenta Una historia que contar Un programa especial con la historia de salvadoreños que abandonaron su patria en busca de libertad Contada por los propios protagonistas Espéralo muy pronto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Franklin Palacios ¿Y saben qué? Se aproxima el gran aniversario de Hola El Salvador USA Acá en Los Ángeles en donde estarán varias personalidades Celebrando allí como amigos Entre ellos pues estarán Franklin Palacios en donde les podré estar cantando algunos temas Ahí para que podamos deleitarnos Y esto es En Fiesta Mexicana Los Ángeles Así que allá nos vemos Y continuamos con este programa especial dedicado al más reciente Tour a El Salvador A continuación quiero presentarles el tercer día del Tour El tercer día continuamos disfrutando de las bellas instalaciones del Hotel de Cameroun Uno de los hoteles de playa más atractivos del país Al mediodía luego del almuerzo llegó la hora de partir del hotel Y nos fuimos rumbo al departamento de Aguachapán Tomamos la carretera rumbo a la Ruta de las Flores Pasando por Naguizalco Y enseguida llegamos a Salcoatitán En la plaza del pueblo nos esperaban con los platillos típicos Nuégados, yuca con chicharrón, pastelitos, empanadas Y un atol chuco en guacales de morro Súper sabroso Hola, hola ¿Qué tal estaba la yuca? Estaba muy buena ¿Eso tiene gracia, verdad? Sí ¿Me lo pueden saber que te pareció el día? ¿Cómo? Muy sorpresa que todo Que todo, me gustaban mucho las playas y todo Chuco, que tenía tiempo de no probarlo Y ahora pues se me está la oportunidad de probarlo ahora aquí Y esta es mi segunda vez que vengo con el tour ¿Cuánto? Segundo La segunda vez Esta vez vengo con mi hija, el año pasado traje a mi hijo Los dos la han disfrutado Y pues ellas lo mismo, las están disfrutando mucho Ya las comidas, las playas Y luego que todavía falta más todavía que ver Porque lo siguiente que viene es más bonito todavía Porque está en la montaña, más fresco, todo Leo, ¿no? Pues que no se aburra porque no se va a aburrir aquí en el tour, Leo ¿Verdad? ¿Qué tal está el azulito de piña? ¿Ven? De ensueño, querida De ensueño Riquísimo ¿Ya habíamos venido, chula, hace dos años? Sí Pues ya suma que sí No habíamos entrado porque ahora que el mercado lo estaban inaugurando Pues aquí, aquí es primera vez que vengo Ay madre, usted observe Y de allí nos fuimos rumbo a Termales de Santa Teresa Antes contemplando la belleza de la Ruta de las Flores En pocos minutos ya estábamos en el Hotel Termales de Santa Teresa Un verdadero paraíso en medio de la montaña Aquí la particularidad son las aguas termales Y la razón principal por la cual es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros Delicioso está Es primera vez, sí Pero está lindo todo Bien lindo, nos han atendido bien Nos fuimos a poner el barro Y rico, bien rico ¿Desde dónde visita? Venimos de San Pedro Puxla Las piscinas calientes están, relajan un montón la verdad Y las, los, los saunas y el spa con barro también ¿Y usted cree que es un buen lugar para que vengan los turistas? Sí, es un muy buen lugar para que los turistas vengan a relajarse Vengo de visita acá a El Salvador ¿La primera vez que vienes? Sí, claro, es la primera vez Y estas aguas termales se las recomiendo 100% de efectiva Para que vengan a turistear con su familia Que vengan a pasar el rato divertido con sus hijos Está rico, está muy bonito Está calientita Sí, está calientita ¿Y lo ha desestresado? Ah, todavía no A ver, pues termine ese desestresado Ok, gracias Nos esperaban con una rica cena que todo el grupo disfrutó Así concluimos el tercer día del tour Conociendo los lugares maravillosos del Pulgarcito de América Magic Tours te lleva a conocer la Ciudad de México Visitaremos la Basílica de Guadalupe Pirámide de Teotihuacán Cuernavaca Taxco Puebla Cholula Xochimilco Y San Miguel de Allende Siete días y seis noches Del 25 al 31 de agosto Conoce México con tus familiares y amigos Reserva tu espacio al 213-321-2320 El cupo es limitado 213-321-2320 ¿Está pensando enviar su auto a El Salvador, Guatemala, Honduras o Costa Rica? Confíe en Centro Marine Servicio de mudanzas completas Salimos desde la mayoría de puertos de Estados Unidos Todos los envíos son por barco Envíe su auto con Centro Marine Llámenos gratis al 1-877-700-4959 1-877-700-4959 Hola amigos, les saluda a su amigo Rafael Alcón Para invitarlos a que me acompañen a celebrar los 28 años de su programa Hola El Salvador USA Este próximo viernes 13 de septiembre Ahí los voy a esperar Les voy a cantar música romántica, música del recuerdo Mientras ustedes están cenando Así es que los invito para que nos acompañen Y apoyemos siempre a este bonito programa que se llama Hola El Salvador USA Ahí los espero El cuarto día continuamos disfrutando de termales de Santa Teresa Y de las aguas termales de este hermoso lugar Luego de un sabroso desayuno Nos fuimos al tratamiento acostumbrado A base de barro y minerales Que el grupo pudo disfrutar Luego al temazcal natural Y a la piscina mágica Me siento fresca, relajada Rejuvenecida A ver, ahorita bella no me siento Pero al ratito me voy a sentir bella Feliz Rejuvenecida Tranquila Y relajada Y unos 10 años menos Estuvo muy buena Muy agradable La temperatura de esta alberga aquí Que está rica Estuvo bueno Me siento la piel más suavecita Solo está bueno Es una experiencia diferente Una experiencia religiosa ¿Se siente más rejuvenecida? Oh sí, bastante Venía como de 80 Ahora me siento de 60 Cuénteme cómo estuvo La experiencia Magnífico Excelente ¿Qué siente diferente? Rejuvenecido Contento de estar aquí Disfrutando de las delicias del país Bien ¿Qué fue lo que más le gustó? Relajamiento Relajamiento Tranquilidad Por unos minutos olvidarse Del estrés de los ángeles Pero Aquí haber venido Ahí lo sentimos Delicioso Más sobre todo Cuando me dijeron Que era la fuente De la eterna juventud Me sentí muy maravillada A Dios gracias Que nos ha dado esta oportunidad Y a las personas Que se tomaron El propósito De traernos a nosotros Porque Sabemos que hay muchos lugares bonitos Pero nunca los conocemos Porque solo no Necesitamos Alguien que nos guíe Esto está fantástico Aquí yo pienso Que he dejado unos 10 años Allí en esas piscinas Y aquí Vengan a rejuvenecerse Que van a ir Salir Y llegar como nuevos A los Estados Unidos Al mediodía Partimos hacia la ruta De las flores El primer lugar Que nos recibe Es la siempre atractiva Población De Ataco Un rico almuerzo En la pampa De Ataco Cargamos energías Para seguir conociendo Este hermoso lugar Con calles empedradas Aquí también resalta La gran variedad De artesanías De Ataco Partimos hacia Huayúa En el departamento De Sonsonate Aquí resalta La parroquia Donde se venera Al Cristo Negro De Esquipulas Aquí saborearon Ricos sorbetes Artesanales Cuando estaba niño No tenía dinero Para comprarlo Cuando estaba niño No tenía dinero Para comprarlo No tenía dinero Para comprarlo Entonces hoy No lo puedo aprovechar Yo he quedado sorprendido Pues invito A todas las personas Que vengan para acá Para que se den cuenta Que existen De estos pueblos Que están vivos Y más vivos Ahorita Pues con tanto El Ataco Quedé sorprendido Ver tanto Tanto gringo Por ahí Ahí Sí Sí Es muy Se mira que todo Ha cambiado Y ha mejorado De tardecita Nos fuimos Para Nahuizalco Una antiquísima ciudad Donde sobresale La gastronomía Y el mercadito De noche Que es una tradición De muchos años Y por lo cual Es muy visitada Por turistas Nacionales Y extranjeros Es la mejor Es la mejor La ciudad ¿Vale? Un pequeño Comercio Por aquí Perfecto Entonces Vengan Y proben Los propósitos Si no han tenido Una ¿Vale? Es muy Bonito Aquí Esta marqueta De noche Toda la gente Aquí Estaba aquí Todo calmado Todo lindo Aquí Así concluíamos El cuarto día Del tour Conociendo Las bondades Y los lugares Mágicos Del pulgarcito De América El Salvador Clínica Romero Le ofrece Medicina general Dental Optometría Servicios de salud Mental En adultos Y niños Y cuidado Prenatal Aceptamos Medical y Medicare Con seis clínicas Para servirle mejor Pico Union Este de Los Ángeles Montebello Y Valle de San Fernando Haga una cita Al 213-989-7700 Clínica Romero Cuidando de su salud Por más de 40 años El rescate Peticiones familiares Ciudadanía Asilo DACA Y todos los servicios De inmigración Representación en corte Visítenos En el 1605 West Olympic Boulevard Suite 516 Esquina con Union En Los Ángeles El rescate Sirviendo a la comunidad Inmigrante Desde 1981 Haga una cita Al 213-387-3284 213-387-3284 Hola El Salvador USA 28 años de destacar El valor de los salvadoreños Dentro y fuera De nuestro país Cena de gala Con invitados especiales Música con Rafael Alcón Will Echegoyen Will Echegoyen Franklin Palacios Y DJ Scorpio Viernes 13 de septiembre 6pm en adelante Fiesta Mexicana Fiesta Mexicana Banquet Hall 1834 West Florence Avenue en Los Ángeles, California Reservaciones 213-399-3391 Recuerde Conéctese con nosotros A través de nuestras redes sociales Suscríbase en nuestro canal En Youtube Hola El Salvador USA Además denos un like En nuestra fanpage De Hola El Salvador USA Queremos que sea parte De la gran familia De su programa Hola El Salvador 27 años de estarle presentando La parte positiva De nuestro querido país El Salvador A continuación Quiero presentarles El quinto día del tour Del más reciente tour A nuestro querido país El Salvador Música El quinto día Tomamos la carretera Troncal del Norte Y nos fuimos a conocer Cerro El Pital La parte más alta Del país En el departamento De Charatenango Música Luego de tres horas De recorrido Ya estábamos En este hermoso lugar Con un clima privilegiado Tomamos un pick up 4x4 Y en cuestión de 30 minutos Ya estábamos En la parte más alta De Cerro El Pital Música Durante el recorrido Pudimos apreciar Los cultivos de hortalizas Y hermosos pinares Donde se respira Aire puro Desde la parte más alta El turista puede apreciar Poblaciones De nuestra hermana República de Honduras Y Guatemala Y estamos en la parte Más alta Del país salvadoreño A 2.700 metros Sobre el nivel del mar Con un clima Que ahorita anda Como entre ahí Por los 12 grados ¿Verdad? Y así que La parte más alta De todo El Salvador Es ahí donde nosotros Le llamamos El Mojón Donde está aquella torre Ahí la parte más alta De en cuanto A nuestro país salvadoreño Así que De mi parte Bienvenidos aquí A El Salvador Y especialmente A El Pital Para recargar energías Saboreamos un rico almuerzo En uno de los restaurantes De la zona Luego la caminata Para llegar a El Mojón El lugar que divide El Salvador con Honduras Dos pueblos hermanos Hoy estamos sobre la peña Y acá donde este joven sentado Es un punto de referencia Que para allá a Honduras Y para acá a El Salvador Esta peña es compartida Con El Salvador y Honduras Peña rajada es compartida Con El Salvador y Honduras Allá al fondo Está la ciudad famosa Ocotepeque, Honduras Donde sucede en el 69 La guerra Por lamentada jugada Así que Ustedes van a poder ver Desde lejos Pero vamos a ver la ciudad Aquí fuimos acompañados Por la policía de turismo Quienes nos sirvieron de guías La Politur Se encarga de dar seguridad A turistas nacionales Y extranjeros Primera vez Que como con policías Y yo les dije a ellos Primera vez Que como con seguridad Y parece de que Se siente uno Bien, bien, bien Invitando Invitando a los paisanos Que lo miran afuera De donde estén Que vengan Que puedan venir A aportar Al Salvador Para que el Salvador Siga creciendo Y siga innovando Está muy lindo No esperé Que estuviera tan bonito Como está ahorita Está bien bonito Está precioso El clima Oh Está haciendo frío Sí valió la pena Porque está bien bonito Acá en el Pital Está bien bonito La comida La sopa Estaba buena Bien calientita Sí Con este frío Que está haciendo Que es rica Muy bonito Todo Todo Disfrutándonos Al máximo Luego del regreso El grupo Tuvo tiempo De descansar Además De comprar Los recuerdos Rico el clima Acá En comparación A lo calentito De ahí abajo Está bien todo La comida Es un lugar En el campo En la montaña Del Salvador Que está De una manera Excelente Parece que estoy En los Alpes De Suiza O de Francia O algo así Fenomenal Todo el paseo Todos los cinco días Que vamos a estar Creo que van a estar igual Bonitos Y tranquilos La hora había llegado De regresar Pero muy contentos De haber conocido Uno de los lugares Más hermosos De nuestro país Estamos tranquilos Venimos de San Salvador Estaba calientito Pero como usted ve Aquí el clima es diferente Pero venimos protegidos Pero perfecto Después de casi 40 años Venir a ver Tantas cosas Que no se habían visto Bueno Yo no las había visto Y veo que Realmente Hay un gran Adelanto En nuestro país Y eso Me alegra bien mucho Por el país Es muy bonito El paseo Yo llevo De San Francisco California ¿Qué le pareció La comida? Está buenísima La sopita Sí Le ganó un 10 De regreso a San Salvador Nos fuimos a cenar A Típicos Margot Un restaurante Especializado En platos típicos Que muchos salvadoreños Recuerdan Así Concluíamos Con el quinto día Del tour Conociendo El Salvador El pulgarcito El pulgarcito de América Las mejores tarifas Las mejores tarifas Para viajes de emergencia Abierto todos los días Haga su reservación Hoy mismo Llamando al 1-800-570-9999 1-800-570-9999 Y viaje feliz Con Happy Tours Real Rent Cars Le ofrece pickups Minivans Microbuses Y carros sedán Desde 19 dólares Por día Y se lo entregamos A su llegada En el aeropuerto Llámenos gratis Desde Estados Unidos Al área 615 530 3017 O a nuestro número De WhatsApp 7887 4341 Y reserve su auto Para sus próximas vacaciones Con Real Rent Cars Y también Si usted va a enviar Su auto A El Salvador Guatemala O Costa Rica Le recomendamos Centro Marine Para más información Llámeles Al 1-877-749-59 Le decía Que la finalidad De los tours A El Salvador Es llevarlo A conocer Los lugares mágicos Con los cuales Cuenta nuestra Querida patria El Salvador Y promover Nuestro país Fuera De nuestras fronteras A continuación Quiero presentarles El sexto día Del más reciente Tour A El Salvador El sexto día Del tour Nos fuimos A conocer El volcán De San Salvador Un lugar De mucha historia La mayoría Del grupo Realizó todo el recorrido Hasta llegar A la parte más alta Donde se puede apreciar El boquerón Que se formó De la erupción Del volcán En 1917 Es una caminata De una experiencia Física Bastante fuerte Pero Pero posible Que cualquier persona Lo puede hacer Aquí tenemos Compañeros Que han subido Y que tienen Más de 70 años Más de 80 años Y entonces Es una experiencia Única Cansadito Pero interesante Y Y aquí Aquí es lo último Ya Que vengan Que hay muchas partes Muy bonitas Muy turísticas Que Que no hay miedo No hay nada De Buenas tardes No hemos visto nada Todo muy tranquilo Magnífica Aquí hemos sacado Todas las toxinas Todos Todos los malos espíritus Aquí han salido ya todos Los malos pensamientos Todo Todo está muy bonito Está muy bonito Está despejado el volcán Se puede ver bien ahorita El cátedra Está Está precioso Está bonito Excelente Refrescante Está bonito Excelente vista Magnífico Bello nuestro país Es fenomenal Maravilloso Ver lo que la naturaleza Ha hecho aquí En esta Tan cerca de la capital Teniendo los lugares Tan diferentes En un pequeño Espacio Es lo diverso De las bellezas naturales Que existe Es lo Lo más emocionante Que existe por acá Enseguida Enseguida tomamos la carretera Que nos lleva a Surf City Una de las rutas más atractivas Y visitadas de la costa salvadoreña Pronto llegamos a Sunset Park Y el paseo acostumbrado Por el muelle del Puerto de la Libertad Luego un rico almuerzo En el restaurante La Mariscada Que se especializa en mariscos Aquí no puede faltar La música en vivo De los combos Que por unos cuantos dólares Le interpretan Una melodía Un coctelito nos cae bien Para recargar energías Y seguir conociendo El Puerto de la Libertad De ahí regresamos a San Salvador Faltaba el tour de ciudad Y que mejor que irnos Para el nuevo centro histórico Que hoy luce distinto Lo veo muy seguro Y muy alegre La gente anda caminando Sin problema Anda sonriendo Ya no anda tensa Y gracias a Dios También yo me siento bien Así también Mi mamá Después de tantos años Pudo venir a la catedral Aquí A ver A visitar A Santo Romero Bien mejorado Para nosotros Tenemos 30 años De no venir Para nosotros Es volver a conocer Pero estamos encantados Con todo esto El tour Se ha salido muy bonito Sobre todo Que aunque sea Poquito tiempo Pero nos han Sacado a muchos lugares Muy lindo Se ha quedado Ha quedado Excelente Sobre todo Que hoy podemos andar Libremente Y no tenemos Miedo a nada Porque los maleantes Están encerrados El Parque Libertad Nos recibe como en sus mejores momentos Con mucha alegría La reina de la fiesta Yajaira Nos puso a bailar Cuando llega la noche El centro histórico Se ilumina Para recibir A miles Y miles De turistas Tranquilo Sin violencia Y sin nada Estoy agradecida Con Dios Y con La gente Que vengo Gracias por todo Les agradezco Saludes a mi familia De Los Ángeles Y en Missouri Donde quieren Que los miren Así Concluimos El sexto día del tour Conociendo un nuevo país Un nuevo El Salvador Por descubrir Hola El Salvador Acompáñenos a conocer El Salvador En un viaje inolvidable Del 11 al 19 de octubre Disfrute De los lugares Más atractivos Del Pulgarcito de América Con las cámaras De Hola El Salvador Haga su reservación Hoy mismo Llamando Al 213 321 2320 Cupo limitado Llama ya Y vamos a conocer Nuestro país El Salvador 8 días Y 7 noches Disfrutando de la magia Del Pulgarcito de América 213 321 2320 ¿Está pensando Enviar su auto A El Salvador Guatemala Honduras O Costa Rica Confíe en Centro Marine Servicio de mudanzas Completas Salimos desde La mayoría De puertos De Estados Unidos Todos los envíos Son por barco Envíe su auto Con Centro Marine Llámenos gratis Al 1-877-700-4959 1-877-700-4959 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Franklin Palacios ¿Y saben qué? Se aproxima El gran aniversario De Hola El Salvador USA Acá en Los Ángeles En donde estarán Varias personalidades Celebrando allí Como amigos Entre ellos Pues estará Franklin Palacios En donde les podré Estar cantando Algunos temas Allí Para que podamos De leitarnos Y esto es En fiesta mexicana Los Ángeles Así que Allá nos vemos Hola El Salvador Continuamos con este Programa especial Dedicado Al más reciente Tour A El Salvador A continuación Les voy a presentar El séptimo Y octavo día Del tour El séptimo El séptimo día Tomamos la carretera Hacia el occidente Del país Ahí nos esperaba La siempre atractiva Ciudad de Santa Ana Con su hermosa Catedral El teatro La alcaldía Y su parque central Que hoy luce distinto Para el visitante Que vengan a pasear Que el país está lindo No hay nada Está muy rico Todo lo que comemos Todo La gente nos acobija Con su amor Que tienen Precioso el país Yo estoy encantada Que mis compatriotas Vengan a conocer Y los que se han ido Ya de tiempo Que regresen Porque el país Ya no está como antes Bien bonito El segundo viaje Que hago con ustedes Y está Que es una maravilla Todo Sí, nuestra gente Nuestra cultura Es una preciosura Muy bonito Muy precioso Yo nunca había estado aquí Sí, yo aconsejo A todos los paisanos Allá Que vengan Que tenemos una seguridad Pero magnífica Nosotros encantados De estar aquí en Santa Ana Tenía 45 años De no venir Y está igualito Todo, todo está bien bonito El kiosco La iglesia Las ventas Todo está bien bonito Gracias Después Nos vamos a conocer El sitio arqueológico El Tazumal En la ciudad De Chalchuapa Esta Es la prueba De la grandeza De la cultura maya En el occidente Del país Guías especializados Nos dieron el tour Dentro de las instalaciones Está muy bello Saber la historia Que tiene No la conozco mucho Pero Ya me imagino La gente que vivía aquí Cómo vivía tan sana Y tan pura Y cómo construyeron Un gran edificio aquí Está bien bonito Cómo lo han puesto Bien bonito, sí Luego tomamos la carretera De regreso a San Salvador Aquí nos esperaba La siempre pujante Ciudad de Santa Tecla Con su Paseo el Carmen Luego de caminar Conociendo los puestos De artesanías Y toda la atracción Que ofrece Paseo el Carmen Nos fuimos para el restaurante Las Veraneras A saborear Una rica cena El octavo día Nos fuimos de compras A Santa Tecla Había que comprar Los recuerdos Para los amigos Dulcería albanés Nos espera Con su gran variedad De dulces Y de ahí Al mercadito de Merliot A saborear El tour que quedará En el recuerdo De todos los que nos acompañaron El rescate Peticiones familiares Y todos los servicios de inmigración Representación en corte Visítenos en el 1605 West Olympic Boulevard Suite 516 Esquina con Union En Los Ángeles El rescate Sirviendo a la comunidad inmigrante Desde 1981 Haga una cita Haga una cita al 213-387-3284 213-387-3284 Hola El Salvador USA Presenta Una historia que contar Un programa especial Con la historia De salvadoreños Que abandonaron su patria En busca de libertad Contada Por los propios protagonistas Espéralo Muy pronto Hola El Salvador USA 28 años de destacar El valor de los salvadoreños Dentro y fuera de nuestro país Cena de gala Con invitados especiales Música con Rafael Alcón Will Echegoyen Franklin Palacios Y DJ Scorpio Viernes 13 de septiembre 6pm en adelante Fiesta mexicana Bank at the Hall 1834 West Florence Avenida Los Ángeles California Reservaciones 213-399-3391 Hola amigo Les saludo a su amigo Rafael Alcón Para invitarlos A que me acompañen A celebrar Los 28 años De su programa Hola El Salvador USA Este próximo viernes 13 de septiembre Ahí los voy a esperar Les voy a cantar Música romántica Música del recuerdo Mientras ustedes Están cenando Así es que los invito Para que nos acompañen Y apoyemos siempre A este bonito programa Que se llama Hola El Salvador USA Ahí los espero Y ahí está amables televidentes La invitación para todos ustedes Si ustedes tienen mucho tiempo De no visitar Nuestro querido país El Salvador Únanse a nuestros grupos Para conocer Los lugares mágicos Con los cuales cuenta Nuestra amada patria El Salvador A nombre de su servidor Y amigo Antonio Ayala Y de todo el equipo Que hacemos posible La transmisión De su programa Hola El Salvador Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por su fiel sintonía Les dejamos Con las jadas notas De nuestro himno nacional Saludemos Atacios orgullosos De ricos suyos Ponernos de amar Y sufrimos La vida Mimosos Sin desgazo A sufrir Consabrar 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 Consabrar